Se ha anunciado cómo se van a utilizar los fondos del FODERE. ¿De qué manera se van a utilizar el concepto? Bueno, en este caso, en este año, tiene que ver con la renovación de luminarias, de luminarias comunes, de foco común a LED, a paletas LED, que es un trabajo que venimos realizando. Ya hemos realizado el recambio de los barrios más grandes de nuestro departamento, con mayor cantidad de luminarias. Desde el 23 en adelante venimos trabajando de esta manera y esto nos va a permitir, estos fondos, cerrar ya todo el departamento con nuevas luminarias. Es un objetivo que nos trazamos por allá, por el 2023, y ahora seguimos avanzando en esa línea, buscando, por supuesto, tener todo el departamento renovado en cuanto a iluminación, que no solamente tiene que ver con una cuestión estética, sino con una cuestión de seguridad, fundamentalmente. ¿Qué obras quedan en el departamento por realizar? La semana pasada estuvimos inaugurando un playón deportivo en el barrio Conjunto 6, en Los Médanos, a varios kilómetros del departamento, pero entendemos que esas zonas rurales también están necesitando espacios deportivos, de recreación, seguiremos avanzando con playones deportivos, todos con fondos municipales, esto que menciono, en el barrio Bermejo. También pasaremos al barrio Las Moritas. Y obra pendiente de mayor escala tiene que ver con el barrio El Algarrobo, que es dentro de muy poquito, en el mes de septiembre, entre los primeros 15 días está planificada ya la entrega. Hay un CDI con fondos nacionales que hemos pedido también al Ministerio de Desarrollo de la provincia que comience a destrabar esa situación. Y en materia de obra, que haya comenzado y vaya avanzando, no ha quedado nada pendiente en el departamento. Se terminó cloacas, se terminó agua, quedó pendiente la pavimentación de Avenida de los Ríos, que ya se ha comenzado, era una obra que tenía que ver con el saneamiento, con cloacas con agua en su momento. Ya se destinaron los fondos para esto mismo. Esto tiene que ver con una obra que, como decía anteriormente, había quedado neutralizada, con un convenio frenado por la empresa y el gobierno en el mes de noviembre del año pasado, y hoy se ha levantado esa neutralización y el gobierno ha dispuesto el dinero necesario para poder llevarlo adelante.